Bueno, un ejemplo de lo que yo acabo de decir fue lo que ocurrió en el Estado de Anzuategui. Por ejemplo, aquí en este Estado el presidente de la Federación de Trabajadores del Estado de Anzuategui, Fetra Anzuategui, de manera inconsulta y unilateral, con cuatro gatos que supuestamente lo apoyaban, se fue a cohabitar con el régimen y a participar en ese proceso electoral, aun cuando le advertimos en su momento que no se prestara para ese fraude que se le pretendía hacer al pueblo venezolano. Y así como el ciudadano presidente de la Federación de Trabajadores del Estado de Anzuategui, y lo voy a decir con nombre y apellido, me refiero a nuestro apreciado amigo Tito Rafael Barrero, Igualmente el dirigente, el secretario general o presidente del sindicato de empleados públicos del Estado de Anzuategui, José Echegutado Moy, un muchacho deformado en las luchas sindicales, y se dejó contra y se fue a cohabitar. Y así como ellos dos, hay centenares de trabajadores a nivel nacional que consideraron que estaban haciendo una gran cosa y lo que hicieron fue traicionar al movimiento obrero, traicionar a los trabajadores, traicionar a los gremios y a los sindicatos, y por supuesto traicionar al pueblo venezolano. Eso es muy lamentable. Que gente como ellos se estén prestando y se sigan prestando para esta vagabundina, por cuatro luchas que saben que no le van a durar, y que no le van a resolver ningún problema en lo personal ni en lo familiar. De tal suerte que condenamos de manera cerra, de manera de frente, esa actitud que asumieron esos compañeros y que siguen asumiendo algunos compañeros. Aquí no podemos dejar de reconocer que quienes solicitaron el PSJ ilegítimo nombrara al CNE fueron quienes se hacían llamar opositores. Y nos referimos concretamente a Felipe Mujica, Maurio Fermín, Timoteo Zambrano, y otros que componían la mal llamada mesa del diálogo nacional, o la jurgalmesita, como fue denominada a nivel nacional. Entonces, esos señores no pueden llamarse opositores, ni pueden representar las enterazas del pueblo venezolano. En contra de ello, tenemos que pronunciarnos, porque no es posible que cuando estamos luchando por la supervivencia, para que se restituyan los derechos humanos, para que se acabe la persecución política, el terrorismo de Estado, el terrorismo laboral, gente como esta se presten para esta vagabundería. Eso no lo puede permitir el pueblo venezolano.